En el barco de espuma de poliestireno no se quedará pegado al material, a las estructuras, no es flexible al movimiento, tampoco es ligero, es sufrir frágil ya que en el momento de hundirse comenzará a romperse, su fragilidad aplica ante las explosiones, si es resistente a las ondas de choque pero sufrirá pequeños daños y por último no es incendiable. Música 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 y 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